La semana pasada fue sorpresiva, diríamos, porque no ha habido una comunicación por parte del Ministerio de la Nación a los sindicatos, sobre todo a CETERA ni a los sindicatos de base de CETERA. Ni siquiera creo que el Ministerio de Educación de la provincia también estaba notificado de esta hora que se quiere sumar a clase, en vez de cuatro horas que sean cinco. Bueno, debido a esta situación ha habido reunión, se había programado para el viernes pasado una reunión del Consejo Federal de Educación. Bueno, el Consejo Federal de Educación, decirles que está integrado por el Ministro de Educación de la Nación y todos los ministros de todas las jurisdicciones de todas las provincias. Bueno, lo que había sacado es que esta hora que se quiere tomar, aumentar, había diferentes, lo que había prestado en los medios, que ya es de puro conocimiento. Esa hora podía ser, alguna de las alternativas que decía ahí, una hora, extender una hora más a la salida, puede ser una hora también, en vez de haber salido una hora antes en la entrada, podía ser, inclusive se daba que podía ser el día sábado. Pero bueno, nosotros no es la primera opinión y creemos que vamos a mantener, digo, esta postura. Decimos que no es tan fácil en el sentido de que si bien el Ministerio de Educación de la Nación tiene los fondos disponibles, tiene los fondos disponibles para pagar esa hora, y en caso de serlo, así tiene que ser, porque si se trabaja una hora más, se debe pagar. Lo que tendría un problema, porque esto modifica las condiciones de trabajo. ¿Todo en aquel docente que tiene el doctor o el doctor? Claro, modifica las condiciones de trabajo, ¿en qué sentido? Sobre todo por un decreto, ¿no es cierto?, de que establece la incompatibilidad horaria. Ahí está el problema en cuanto al docente. La incompatibilidad horaria, por ejemplo, docente que tiene dos cargos, tiene un cargo de hora ya, suponemos que un docente tenga turno mañana, y esté saliendo, por ejemplo, dos y media, si les tienen una hora más, para dar un ejemplo concreto, si les tienen una hora más, saldría 13.30, y resulta que ese docente, a lo mejor a esa hora, está ingresando en el otro establecimiento educativo donde tiene. Entonces no tiene, no llega, ahí se da la superposición horaria. Entonces, ahí sería un gran problema para nuestro docente. Porque nosotros decimos que el docente no puede perder los derechos que ya tiene. Así que, por un lado sería eso, pero también modifica un montón de cosas, porque modifica, digo, la vida de la familia, la vida de la gente. Gente, por ejemplo, acá no tanto, pero en San Juan, los horarios de los colectivos ya están preestablecidos, también el padre, la madre, tiene su horario de los chicos, si tiene quien los cuida, si es que no tiene con quien dejarlo. Hay gente que ya tiene preestablecido, ¿no es cierto?, si a esta hora que deja a los niños, si a esta hora no se tira. Tiene organizada su vida de tal manera, ¿no es cierto?, que esta hora de más puede modificarle todo, puede modificarle todo. Así que... La idea es principalmente levantar el nivel educativo. Está bien, sí, está bien. Bien, se supone que al incrementar una hora más, esto termina en más días de clase durante el año. Y por ende, mejoría la calidad educativa. Hay quienes que dicen que la cantidad de horas no hace a la calidad educativa. De todas maneras, es un tema pedagógico, se puede discutir o no. Pero bueno, vámonos a lo que ha pasado el viernes. El viernes, si fuera la reunión, ¿no es cierto?, Cetera ha participado de la reunión. Y lo que dice Cetera, lo que ha planteado Cetera, que también nosotros lo vamos a plantear por ser entidad a base de la provincia, es que al modificarse las condiciones de trabajo, ¿tabés?, o cualquier otro tipo de modificación tiene que darse, nosotros decimos, en un ámbito paritario. Así que Cetera va a pedir que se trabaje en un ámbito paritario. Nosotros acá en la provincia de San Juan, todavía esto es muy reciente. Todavía yo recién me comunico con el secretariado ejecutivo. Todavía no hay ninguna comunicación, ninguna convocatoria por parte del ministerio de la provincia. Así que también, obviamente, si hay que discutirlo, bueno, se discutirá. Pero también vamos a pedir que sea en el ámbito paritario, y donde tenga participación en los sindicatos, y sobre todo los docentes que son los involucrados en esta situación.